¿Qué es el centro deportivo de Benavente? Aquí hay capacidad para 110 personas. También hay residencias de ancianos de Benavente y algún hotel que prestan sus instalaciones para las personas que así lo requieran. En general estamos asistiendo a una jornada tranquila, están atendiendo a todas estas personas que se muestran muy agradecidas porque han dormido más o menos bien, están recibiendo sus alimentos y en general nos dicen que están arreglados, confiados, que la solidaridad está siendo magnífica. Pero eso sí, esperan volver pronto a sus hogares y encontrarlos sanos y salvos.